¿Se puede resolver esta ecuación de segundo grado sin bajar a la respuesta? Sí, mirá, lo que vamos a hacer es multiplicar a todo esto por 8 ¿Por qué por 8? Porque tengo que hacer 4 por A ¿Está bien? Como nuestra A vale 2, 4 por 2 es 8, distribuimos 16X al cuadrado más 32X menos 48 igual a 0 ¿Está bien? Paso 48 sumando para allá y reescribo esto Me queda 4X elevado al cuadrado más 2 por 4X por 4 igual a 48 ¿Está bien? Perfecto, ahora como quiero completar cuadrados acá Este 4 me está faltando, lo voy a agregar al cuadrado acá y al cuadrado acá ¿Está bien? Perfecto, es un trinomio cuadro perfecto ¿Cómo me queda? Me queda 4X más 4 elevado al cuadrado No es un fi, es un 4, ¿está bien? Resolvemos esto y me sale 64 Aplico raíz cuadrada a ambos miembros Acá hay módulo, por lo tanto resuelvo esta raíz y le pongo el más y el menos Entonces nos queda 4X más 4 igual a más menos 8 Paso el 4 restando para allá 4X igual a menos 4 más menos 8 Paso el 4 dividiendo o divido por 4 ambos miembros Me sale que X tiene que ser igual a menos 4 más menos 8 sobre 4 Y damas y caballeros, acá están las dos respuestas de la ecuación sin usar Vázcaras Aplico raíz cuadrada a ambos miembros